Si vos tuvieras que sacar algo, copiar algo, ¿tenés? ¿Hay algo que vos decís, esto me parece que lo puedo sacar a la gente de estudiantes o no? No, no, no porque primero no conozco detalladamente la vida política de estudiantes y aparte, sinceramente, no copiaría nada. Me parece que la idiosincrasia a la hinchas de gimnasia es muy particular y nosotros estamos orgullosos de eso, encima no es que lo vivimos como algo malo. Estamos orgullosos de esa individualidad que tenemos como hinchas, de ese fanatismo que tenemos. Con lo cual me parece que no solamente el otro club de la ciudad, no copiaría ninguna institución.